Muy bien, vamos ahora con el otro problema. Ahora ya no estamos sujetando ninguna parte y lo que tenemos es la bolita que impacta, se queda aquí pegado, el chicle lo que queréis, se queda aquí pegado y sale todo como un sistema. Entonces fijaos que, de nuevo, el peso va hacia adentro, la normal con el suelo de los dos va hacia afuera, pero estos no nos interesan. Lo que nos interesa es todo lo que está ocurriendo en un plano horizontal, que es el plano del papel que estáis viendo, el plano de la pantalla. Bien, si hacemos el diagrama del cuerpo libre, en este caso es extremadamente fácil, ¿vale? Porque la pelotita, cuando se está, o el chicle, cuando se está deformando, ve una normal así que lo frena y lo deforma, además, y la barra está sintiendo esa normal hacia adentro. Esta normal es la que acaba moviendo la barra y esta es la que deforma el chicle, ¿vale? Pero es la misma fuerza. De hecho, esta hace trabajo, por eso no se conserva la energía cinética. La energía cinética no se conserva cuando hay trabajos externos, o sea, cuando hay trabajos, digamos, no conservativos. En este caso, ¿por qué es? Pues porque como esto se deforma, y os recuerdo el vídeo de la naranja apachurrada, si no lo has visto por ahí, como esto se deforma, esta normal sí que hace trabajo sobre el chicle. Bueno, un paréntesis pequeño. Bien, como solo tengo estas fuerzas internas, la suma de todas las fuerzas externas en el plano es cero, por tanto, la cantidad de movimiento en el plano se conserva, y como la suma de todos los torques externos, en este caso en el plano y fuera de plano, es cero, pues entonces la cantidad de movimiento también se conserva, ¿vale? Bien, ¿cuál es la principal diferencia con el problema anterior? Antes esto no ocurría porque teníamos la reacción en el eje, y esto lo hacíamos todo referido al eje de rotación que estaba aquí arriba. ¿El problema que tenemos ahora? Que como tenemos eje móvil, hay que hacer todo respecto al centro de masa, pero no este, que es el de la barra, sino el centro de masa del sistema, ¿vale? El sistema formado por la pelota o el chicle espachurrado de la barra. Así que el plan va a ser el siguiente. Vamos a calcular el centro de masas, el centro de masas, si queréis, del sistema conjunto, y vamos a calcular todos los momentos de inercia y todos los momentos angulares con respecto a este nuevo centro de masas, ¿vale? Vamos a llamar el eje prima porque es el del sistema conjunto. Así que, bueno, vamos allá. Empezamos por la traslación. Vamos a borrar esto. Empezamos por la traslación. ¿Vale? Tenemos cantidad de movimiento en el eje X se conserva, ¿vale? Y eso significa que la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después. En el eje Y también, pero bueno, el eje Y es un poquito más aburrido. Bien, antes solo se mueve la masa pequeña y se mueve horizontalmente con la velocidad V sub cero y al final los dos saldrán, como esto es una fuerza impulsiva, esto ocurre en un tiempo que es prácticamente cero segundos. Así que vamos a suponer que el sistema se empieza a mover horizontalmente. O sea, todavía no ha empezado a girar, aunque tenga una omega instantánea inicial. ¿Vale? Estas cosas ocurren antes de que nada se mueva de verdad. Entonces está quieto en la misma posición, pero tiene velocidad. Y esto será igual al sistema formado por el chicle pegado a la barra por la velocidad del centro de masas del sistema conjunto. ¿Vale? No es ni de la barra ni del chicle, es del sistema conjunto. Así que aquí ya tenemos la velocidad del sistema conjunto que será proporcional a la velocidad de partida que tenía ese chicle. Bien, ¿dónde está el centro de masas? Pues esto es más peleagudo. ¿Vale? Por ejemplo, si cogemos aquí un sistema de referencia, donde esto es X y esto es Y, ¿vale? Pues podemos utilizar la fórmula del centro de masas. El centro de masas en el eje X es cero, ¿vale? Porque tanto el centro de la barra como el centro del chicle están en el eje X y el centro de masas en la posición Y será la masa del chicle por su posición respecto a ese punto de referencia en el eje Y, que es D por debajo, más la masa de la barra por su posición respecto a este sistema de referencia que lo hemos cogido justo en el centro, partido por la suma de las masas. Así que esto nos queda, de nuevo, el mismo coeficiente corrector. Eso significa que el centro de masa está por debajo, lo que significa ese signo menos, en proporción a como de pesados o como de masivos sean los dos objetos. Bien, una vez que tenemos esto, bueno, pues ya estamos equipados. Ya podemos calcular el momento angular antes, relativo a ese centro de masa que está aquí abajo, ¿vale? Está en este punto. Esta distancia le vamos a llamar ICM, ¿vale? Y esto será R vectorial P, ¿vale? Pero R relativo a ese centro de masas, ¿vale? Porque esto es una partícula puntual. Y el sólido está quieto. ¿Qué distancia es esa? Pues este vector va a ser este cachito de aquí. O sea que este vector será D, que es de aquí a aquí, menos lo que en realidad está desplazado al centro de masas, que es ICM, es decir, menos M, M más M, D, ¿vale? Por la velocidad, que como es horizontal, pues estos productos vectoriales son perpendiculares, es decir, M por V sub cero. Este va a ser nuestro momento angular, perdón, antes del impacto. Vamos con el momento después. Este es un poquito más difícil. En principio tenemos un nuevo sólido, que está formado por la barra y el chicle pegado, ¿vale? Para un sólido, el momento de inercia será I respecto al centro de donde estemos mirando, el sólido rígido, por la omega, que es lo que queremos calcular, es la velocidad angular con la que esto sale. ¿Vale? Bien. Esto tenemos dos problemas. Que esto está formado por el momento de inercia de la barra respecto a ese centro, más el momento, digamos, del chicle con respecto a ese centro. Esto por Steiner será el del centro de masas, más la masa por lo que lo hemos desplazado. Y lo hemos desplazado, esa cantidad que hemos llamado ICM al cuadrado. Y esto de aquí, como es una masa puntual, pues será simplemente la masa por la distancia al centro de masas, que de nuevo será D menos ICM, que es menos ICM en módulo, ¿vale? O sea que D menos M entre M más MD, ¿vale? Al cuadrado. Bien, ya tenemos esta parte, así que juntamos las piezas. Y tendremos un momento angular antes, pues D menos M partido por M más MD, por MV0, igual a momento de inercia total final, que es un doceavo de ML cuadrado, más M por menos M entre M más MD cuadrado, ¿vale? Más este trocito de aquí, que es más M por D menos M partido por M más MD cuadrado, por omega. Me queda aquí muy chiquitito. Por omega. ¿Vale? Y de aquí ya podríamos despejar omega, ¿vale? Igual que de aquí podemos despejar la velocidad del centro de masas. Así que fijaos, es un problema muy difícil, no porque el cálculo sea difícil, porque de una ecuación hemos sacado la velocidad del centro de masas del sistema y de la otra hemos sacado la velocidad angular. El problema es, precisamente, darse cuenta de que tenemos que hacerlo todo respecto al centro de masa del sistema. De nuevo, me he quedado farragoso porque, bueno, soy un purista y me gusta trabajar con letras, pero, bueno, yo os recomiendo que pongáis números, ¿vale? Igual que antes, podemos coger L igual a un metro, V sub cero igual a un metro por segundo, la masa grande igual a un kilo, ¿vale? Y uno podría jugar ahora con distintos valores de D y con distintos valores de la masa pequeñita, ¿vale? Os voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, si probamos con cinco kilos y jugamos con el valor de D, ¿vale? Podemos probar tres valores. Por ejemplo, si damos en un extremo, vemos que L he dicho que vale un metro, o sea que D igual a un medio metro significa en el extremo, podemos probar, yo que sé, por ejemplo, un quinto o podemos probar justo en el centro de masas. Si hacemos justo el centro de masas, ¿vale? Si lo sustituís ahí D igual a cero, ¿vale? Lo que nos queda es que omega es igual a cero, ¿vale? Lo que es esperable. Si yo impacto justo en el centro, ¿vale? Pues esto sale trasladándose pero no rota. Si lo hago justo en el extremo, pues con estos números me da... Me da omega igual a 1,43 radianes por segundo. Aquí, en vez de un quinto voy a poner un cuarto. Ahora digo por qué. Un cuarto, pues omega me sale 1,54 radianes por segundo. ¿Vale? Y fijaos que en el extremo no es lo más óptimo, en este caso. O sea, con estos números pasaba igual que antes. Lo mejor para hacer que esto gire no es darle en el extremo, ¿vale? Puede ser en algún punto intermedio entre cero, digamos, y el extremo. O sea, entre D igual a cero y D igual a un extremo. Vamos a ver una gráfica. ¿Vale? Aquí estoy usando m igual a 5 kilos, igual que antes. En otro vídeo, m igual a 2 kilos. Y m igual a un tercio de kilo, ¿vale? Por comparar. Y si os fijáis, en las figuras que teníamos en el otro vídeo, pues nos salía una cosa más parecida a esto. ¿Vale? Pero de hecho, el nivel este era un poquito más bajo. ¿Vale? Era un poquito más alto. O sea, esto llegaba hasta 2 radianes por segundo, etc. ¿Bien? Así que fijaos. Por un lado, la forma cambia un poquito. Es decir, el pico era más pronunciado. Por otro lado, tenemos un valor absoluto más pequeño. ¿Eso por qué es? Porque la bisagra, la reacción en la bisagra... Esto no es intuitivo, ¿eh? Simplemente estoy discutiendo el resultado porque es muy bonito. La reacción en la bisagra nos está ayudando a impulsar esto hacia adelante. Así que veis que salen cosas bastante curiosas. O sea, que es un problema muy bonito. Otra cosa que nos podemos plantear, que la hemos dejado aparcada, es, bueno, imaginemos que yo meto estos números. Vamos a borrar por aquí. No quiero pasarme. Sí, borro por aquí. Y meto estos números también aquí. ¿Vale? O sea, cojo y calculo cuánto vale la velocidad del centro de masas. Y esto me va a dar la masa pequeñita. ¿Vale? Aquí hemos... En este caso hemos cogido 5 kilos. Y la masa grande era 1 kilo. Así que esto me queda 5 sextos de la velocidad inicial, que era 1. Bueno, esto era, bueno, esto era V sub cero, etc. Así que 5 sextos metro por segundo. Por otro lado, sabemos que esto es omega por la distancia al CIR. Con lo cual podemos calcular dónde está el CIR. Porque conocemos omega, ¿vale? 1,43 radianes por segundo. Conocemos la velocidad del centro de masa. Así que ya podemos ver dónde está el CIR. En este caso, metiendo números, y en este caso, lo que nos queda es que la distancia del centro de masas, este que hemos llamado del sistema al CIR, vale 0,58 metros. Así que volviendo a nuestro dibujo, ¿vale? Tenemos aquí nuestro sistema. Este era el centro de la barra. Nos habíamos movido un poquito hacia debajo. Era esto de ICM, ¿vale? Que cogiendo D igual a un medio, es decir, estamos en este límite en el que estamos empujando por debajo. Bueno, pues esto nos queda 0,42 metros, ¿vale? Por debajo de este punto. Es decir, en realidad como esto pesa 5 kilos, lo he pintado mal. Tenía que haberme ido mucho más abajo. Estamos casi en el borde. ¿Vale? Que si restamos a este 0,52, 0,42, nos queda 0,16. Es decir, 0,16 por encima de la posición original de la barra es donde tenemos el CIR. Y eso es lo que hace que esto esté girando así, en esta zona, y girando así en esta zona. De hecho, si hacemos un diagrama de velocidades, lo que nos va a quedar es una cosa así. Vale, aquí está la mitad. Este es nuestro CIR. Vale, pues de aquí esto se me va a mover así. Y los puntos de aquí se van a mover así. ¿Vale? Como siempre, vamos uniendo estos puntos. Y esa es la explicación por la que hay un máximo, hay un óptimo. ¿De acuerdo? Un óptimo en algún sitio. Y es de nuevo, si golpeamos muy en el extremo, como el CIR estará más o menos por aquí, no estamos siendo demasiado óptimos a la hora de hacerlo girar. Lo ideal sería que fuese hacia atrás tanto como hacia adelante. Es decir, que en el centro de masa estuviese lo más quieto posible. Porque así conseguiríamos un movimiento circular muy grande. Y por eso no es intuitivo encontrar ese centro de masa. De nuevo, podéis olvidar toda esta discusión final. Lo que me importaba era la discusión de que el centro de masa está desplazado de una cierta cantidad debido a que lo que importa es el centro de masa del sistema. Pero bueno, veis que es un programa muy inocente, ¿vale? Nos puede dar mucha intuición. Podemos aprender un montón de física. Podemos ver, como siempre, la realidad desde una óptica mucho más interesante.